¿Qué tal? Bienvenidos a EntrevistaParaTiempo.com.mx y PuenteLibre.mx Nos acompaña el Dr. Alonso Estradi Cuscano, él es peruano, tiene un doctorado por la Universidad Carlos III en documentación, él se ha especializado mucho en el tema de datos y en la digitalización y bueno, tuvo una presentación con la Universidad Autónoma de Chihuahua que tiene su semana académica a la Facultad de Filosofía y Letras. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes y agradezco muchísimo la invitación y sobre todo México que es un país que yo personalmente quiero mucho. Doctor, si nos pudiera dar un análisis, un balance, ¿cuál es la situación que impera tanto en México como, pues me imagino, lo que conocerá de América Latina en esta cuestión del manejo digital por parte de los gobiernos, de la implementación de políticas públicas en materia digital? Sí, justo como lo decía ayer, una de las falencias que han demostrado los gobiernos latinoamericanos era justamente no haber avanzado en políticas necesarias para la implementación de un gobierno digital o un gobierno electrónico o el E-Government como le llaman o le dicen en inglés y una de las áreas que se afectó más directamente en América Latina fueron justamente la educación y la salud. Muchas de las políticas que se enarbolaron por el año 2003 a partir de las cumbres para la Sociedad de la Información que concluyeron en el 2005, tenían una programación o unas líneas de acción determinadas para que los gobiernos cumplieran con estas líneas. Esas líneas deberían haberse cumplido en el año 2015, pero no sucedió así. El 2020, con el inicio de la pandemia, nos dimos cuenta que no habíamos avanzado en todo el entorno digital y habíamos abandonado de alguna manera la población sin tener políticas claras sobre gobierno electrónico. ¿Y por qué es importante el gobierno electrónico? El gobierno electrónico no es una asunción de tecnologías, así por hacerlo porque uno quiere, sino que realmente las tecnologías actualmente mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. O sea, el gobierno electrónico lo que va a hacer es mejorar la calidad de vida. ¿Y cómo se mejora la calidad de vida? Muchos dicen el componente social. El componente social está claro porque evita que, por ejemplo, un ciudadano de algún núcleo poblado, alejado, tenga que venir a la ciudad, a la capital, para hacer algún trámite, cosa que se evitaría con la implementación de un gobierno electrónico eficiente y que en América Latina todavía no funciona muy bien. Doctor, ¿cuáles son esos elementos? Se me ocurre, no sé si coincidiremos, tal vez la implementación del manejo del Big Data, todos estos datos manejados masivamente con poderosos algoritmos, tal vez un poco lo que son las Smart Cities, las ciudades inteligentes de iluminación, del funcionamiento de algunos servicios. No sé, tal vez que pudiéramos acercarnos más al 5G, que es algo que ya están explotando las potencias. Doctor, ¿qué elementos pudiéramos sumar a esta lista de lo que necesito? Sí, primero la interoperatividad. Es decir, que nuestras tecnologías se entiendan, se comuniquen. Justo ayer lo decía, por ejemplo, es probable que las tecnologías que utiliza alguna región o estado, como le llaman en México, no se pueda comunicar con otra. Entonces, lo que tiene que haber es una gobernanza desde el más alto nivel hasta el más bajo, para que todo sea interoperable. Ese es el primer elemento clave para que funcione esto en relación con la ciudadanía. Obviamente que el 5G es una posibilidad que va a acelerar el ritmo de las comunicaciones. Creo que es algo que es inevitable en nuestros países. Y primero, las políticas de implementación del gobierno digital, electrónico, como quieran llamarle, ya nos conducirá a cosas mucho más sofisticadas, como la inteligencia artificial, el Smart City, como dices tú, y el manejo de datos. No puede haber un gobierno en el mundo que maneje mal los datos. Y esto ha pasado con la pandemia. Si le pedimos una cifra real de muertos o enfermos por COVID a nivel latinoamericano, no quiero hablar del mundo, verán que los registros varían de lugar a un lugar. Y a los gobiernos le ha ido muy bien el no tener datos claros para evitar que las cifras reales salgan a la luz. Es más, ha habido algunos países en Latinoamérica que ni siquiera tenían sistematizado el registro de fallecidos. De manera que nunca se sabrá en algunos países o en algunas ciudades o poblados pequeños cuántos ciudadanos o pobladores han muerto por COVID, por ejemplo. Y esos datos, en algunos casos, les conviene a los gobiernos porque serán ciudadanos que nunca entraron a la contabilidad de los estados. Eso también pudiera entenderse como una parte del fracaso de algunos en el manejo de la pandemia. Doctor, es lo que nos está diciendo. O sea, este retroceso digital también se traduce en una falta de evaluación de oigan, se está muriendo mucha más gente de la que dicen. En efecto, en efecto, si no manejas bien los datos, obviamente no puedes manejar bien una pandemia porque no sabes cuánto tienes que gastar, cuánto tienes que invertir, porque los datos que tienes son imprecisos. Justamente ayer lo decía, si me das un minuto. Bueno, estamos hablando aquí en una entrevista con Alonso Estrada y Cuscano. Hola, la computadora. Cosas de la tecnología. Adelante, doctor. No hay problema. Justo ayer lo decía, si no tienes datos concretos, no sabes cuántas camas debes comprar, no sabes cuánto tienes que invertir en medicamentos, no sabes cuánto tienes que invertir en educación. Entonces, el manejo adecuado de datos permite un manejo más eficiente del Estado. Y mientras un Estado no sepa manejar y utilizar y reutilizar sus datos, vamos a estar muy lejos de hacer políticas efectivas y eficientes para la ciudadanía. Porque lo que importa es el ciudadano, realmente. Doctor, habló con gente de Chihuahua. ¿Conoce un poco? ¿Pudiera dar alguna evaluación de cómo está tal vez el Estado de Chihuahua o la ciudad de Chihuahua? Sí. Conozco un poco de la realidad en general de México. Y creo que es una obligación para quienes tienen medios y tienen la posibilidad de trabajar con contenidos informativos de generar participación ciudadana, de generar información confiable. Porque ahora el nuevo desafío que ha traído la tecnología es la generación casi industrial de desinformación. Que en algunos casos, yo le doy con palo a los gobiernos, aunque a muchos no les guste, a los gobiernos les conviene. Porque, por ejemplo, en mi país, la cuestión de la ivermectina ha hecho que muchos se enriquezcan porque las CNU decían que la ivermectina prevenía el COVID, cosa que es falsa, demostrada científicamente, con muchas publicaciones científicas que han demostrado la ineficiencia de este medicamento. Entonces, creo que el mayor desafío para quienes trabajan con contenidos informativos es utilizar la data, pero en beneficio del ciudadano. Todo el que trabaje en contra de que el ciudadano sea un partícipe de la toma de decisiones del gobierno, creo que no está haciendo bien la tarea. ¿Por dónde pudiéramos empezar hacia este tipo de gobiernos electrónicos o digitales? Los servicios básicos al ciudadano, por ejemplo. Que el ciudadano no vea en la administración pública un demonio de siete cabezas al que no puede combatir. Ha habido crisis tan grandes en Latinoamérica como no poder registrar a un nacido o a un muerto. No poder obtener tu identidad porque la administración pública había colapsado en nuestros países. De no poder tener clases en los colegios o en las escuelas porque no habíamos previsto esto. Y esa es la lección que nos deja el COVID-19 y esa es la lección que les está mostrando a los gobiernos para que tomen conciencia de qué es principal en las políticas de Estado que no se han tomado en cuenta. La salud, y lo vuelvo a repetir, en la educación, hemos estado ensimismados en la compra de autos, el consumo, el turismo interno y la educación y la salud casi, casi pasaba desapercibida porque no habíamos tenido crisis como esta antes. Y esto es una llamada de atención para que nuestros gobiernos actúen de la manera más correcta posible. Doctor, pues hemos llegado al final. ¿Algo más que quiera comentar a nuestro público? Simplemente que estoy en deuda con Chihuahua ya muy pronto apenas la inmovilización social y se regularicen las cosas creo que estaré visitándolos porque para mí mi segundo país siempre ha sido y va a ser México y espero que la pandemia nos deje lecciones a todos, a todos, no a algunos, sino a todos para hacer que la calidad de vida de los ciudadanos mejore día a día y no solamente mejore la calidad de vida de algunos de los ciudadanos. Creo que las capacidades de los gobiernos está justamente en que la mejora sea transversal, horizontal y no tanto vertical. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor Alonso Cuscano, el Estrada y Cuscano. Él es doctor en documentación y por supuesto ahora participa en esta serie de foros y de eventos que realizó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y les agradezco a todos ustedes que se conectan a estas transmisiones. Los invitamos a que le den clic ahí donde les aparece Seguir para que les avise Facebook siempre que hagamos transmisiones en vivo, tanto de entrevistas como de los eventos de alto impacto que seguimos en directo. Y por supuesto que ingresen a tiempo.com.mx y a puentelibre.mx para conocer todas las noticias del momento. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.